¡Gran Combo de Puerto Rico! A ver si se acuerdan, ¿verdad? Ese sí que es un campeón, a su mujer no mantiene No la echamos pa' los nenes, ni para comprar jamón Sale para un vacilón, regresa por la mañana Si a ella le pide un pellón, le dice que va a quitar loca chica ¡Pónmelo al colado, Juana! Eso no lo aguanto yo, porque no me da la gana Ay, mira como tiemblo yo, cuando tú me hablaste lana Por eso es que te repito, pa' hay más chavo, no hay más na' ¡Oíste! ¡Pónmelo al colado, Juana! ¡Pónmelo al colado, Juana! ¡Pónmelo al colado, Juana! ¡Oíganos, que voy ahora y pregunto por una mañana! ¡Pónmelo al colado, Juana! Ponme un poquito de colado, pa' que se me quiten los manos ¡Pónmelo al colado, Juana! ¡Ponmelo al colado, Juana! ¡Ponmelo al colado, Juana! ¡Ponmelo al colado, Juana! Me harán lo mismo que ayer esperando en la cama ¡Ponmelo al colado, Juana! Toma, toma, tres pesos caramba pa' que haga la compra de los hermanos ¡Ponmelo al colado, Juana! Si te sobra, paga la renta que pide a la sala ¡Ponmelo al colado, Juana! ¡No tengo más, no tengo más, no tengo más, no tengo más! ¡Ponmelo al colado, Juana! ¡Pónmelo al colado, mira mami a acabar! ¡Ponmelo al colado, Juana! En el mochiche con la vecina, no hables tanta baba Ponte el alcoholado, Juana Que yo no quiero benguey, tampoco me sana Ponte el alcoholado, Juana Si no me pones el alcoholado, te mando con la bacana Ponte el alcoholado, Juana Oye, cuando te dé la gana, Juana Ponte el alcoholado, Juana Mira que loco de las seis de la mañana Ponte el alcoholado, Juana Y todavía no me aporte el alcoholado, Juana Ponte el alcoholado, Juana Ponte un poquito por aquí, señora Juana El alcoholado, 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 Juana Recuerda tenerme la ropa, la ve y empacharla El alcoholado, Juana Que por la noche, que por la noche me voy de ganana El alcoholado, Juana Y no regresen con mi sopa mientras me ganan El alcoholado, Juana No quiero que estar en ti, no quiero que digan nada El alcoholado, Juana Ponme el alcoholado, Juana Ponme el alcoholado, Juana El alcoholado, Juana El alcoholado, Juana Oye, mira pero póngame lo chica, caba El alcoholado, Juana El alcoholado, Juana Ay, pero repito Te digo, mami, no lo es tanta baba El alcoholado, Juana Oye, te voy a dejar solita en la parada El alcoholado, Juana Mira, Juana, Juana, Juana Chica, pero mira, caba El alcoholado, Juana Póngame lo ya, póngame lo ya, póngame lo ya, mi Juana El alcoholado, Juana Oye, no quiero que estar en ti, no quiero que estar en ti El alcoholado, Juana El alcoholado, Juana Amigo, compañero, yo me quedo El alcoholado, Juana 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 En la escuela de 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 Juana El Alcorado Juana El Alcorado Juana Y si me sigue gritando te mando para el Alcorado Juana O si no, te mando para Guyana El Alcorado Juana Pónmelo al Alcorado Juana Pónmelo al Alcorado Juana Pónmelo al Alcorado Juana Usted no cree que está bueno ya de tanta Muchas gracias ¡Ahí! Muchas gracias